Bueno, muy buenas tardes a todos, estamos en un momento muy especial, que es la presentación de un libro maravilloso, escrito por una pluma, bueno, más que maravillosa, y bueno, acompañada de su hijo, Galo Godoc, y vamos a hablar del libro que tengo aquí, una versión de Dios, hay imágenes, vamos a compartir, y Galo nos va a contar un poco acerca de este libro. ¿Cómo estás, Galo? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás, Inés? Un gusto estar por aquí, buenas tardes también a todos y todas las que estén compartiendo este rato con nosotros, Inés, muchas gracias por presentar este libro que finalmente vio la luz, después de un arduo y largo y particular proceso de construcción, así que la verdad estamos súper alegres y agradecidos y honrados con la presencia de este material que escribió Lili, y dejó en proceso, digamos, con la ilustradora, con Ana Luisa Stock. Es una maravilla. No, por favor, gracias a vos por estar, sé que tenés los tiempos extremadamente justos, este, prontito, yo transmito desde Merlo, San Luis, les cuento para la gente que no sabe dónde está la sede de esta feria, la familia de Galo, toda la familia Bodoc, está acá en San Luis, y mañana está viajando para acá, pero, bueno, se hizo un ratito para poder tener esta charla, y siempre con tu mamá me pasaba lo mismo, ¿no? Era como que nos veíamos en Buenos Aires o vía web o hablábamos por teléfono, y en San Luis cada uno estaba con su familia, así que, bueno, es así. No, son tromuguitos, tromuguitos de resguardo, son reparitos. Exactamente, cada cosa en su lugar, cada cosita en su lugar. Galo, te cuento que gracias a Eleusis, que es una institución que me abrió las puertas de psicología yunguiana, donde yo estoy estudiando mitos, leyendas, la sombra, todas estas cuestiones que tienen que ver con el alma humana, para poder escribir, porque después de que partió Lili y me quedé sin maestra, y empecé a buscar y encontré en Joseph Campbell, en Jung, en mucha de esta literatura, digamos, como, bueno, palabras para seguir aprendiendo. Y mucha de esta gente que nos está escuchando está descubriendo a Lili en este mismo momento. Me pasa que no es la primera vez que hablo de Lili en estos contextos, y se quedan sorprendidos y me piden material, ya tengo descargada toda la saga de los confines que está en PDF, y bueno, y ahí voy distribuyéndola. Así que quiero pedirte, para esta gente nueva, estos nuevos hijos de los confines, que brevemente te presentes y presentes a tu madre. Bueno, bueno, muchas gracias por la introducción. Sí, fundamentalmente, bueno, les presentaría a Liliana, porque bueno, en este caso, mi labor y mi presencia y mi trabajo vinculado a su obra, tiene que ver básicamente con la misión de expandir y de multiplicar su legado, su palabra, su forma de crear también, porque ella también en su legado nos propone acción y creación nueva, digamos, incluso vinculada a su obra, como este libro es uno de los casos. Nada, primero decir, pienso en voz alta, que bueno, me tocó ver esto que vos comentás, algunas personas que no la conocieron en vida, o que incluso aún no la leyeron, y me conmueve ver que el impacto, la reacción, digamos, la luz y la alegría que genera Lili y su presencia actual, es análoga y es muy similar a la que generaba en vida, como si ese legado funcionara tal cual, digamos, sus mecanismos, como si lo hubiera construido, digamos, con una eficiencia y un rigor que hoy sigue funcionando e incluso creciendo. Así es. Digamos, excepto su, digamos, presencia física, todo el resto de su presencia no paran de crecer, y básicamente, no lo digo en términos esotéricos necesariamente, sino que en cada uno de nosotros y de nosotras, quienes la leemos, la seguimos, la escuchamos, aprendimos de ella, así que lo que les diría es bienvenidos a ese universo, a la expansión. Lili sembró todo lo que sembró con el quizás principal propósito de que sea colectivo y sea de todos. Así que bienvenidos, porque es suyo también este universo. Yo, bueno, para hacer un resumen, soy hijo de Liliana, pero también compañero de trabajo en muchos aspectos, y amigo también, no solo me une el lazo sanguíneo, y también lector de Liliana y también aprendiz de ella. Y bueno, todo eso confluye hoy en un legado que me honra a mí y a mi familia, nos honra porque es maravilloso, y bueno, esperamos siempre estar a la altura, y para eso hay que dar lo mejor y mayor esfuerzo. Así que un poco eso me sirve de resumen. Es un resumen muy sintético, Galo se dedica al teatro, heredó la profesión de su abuelo, es el director, se podría decir, de Tres Gatos Locos. Lo comento también, porque bueno, hacen muchísimas puestas en escena de la obra de Lili, también las llevan a las escuelas, esto es algo que se puede ver de manera virtual, la pandemia nos abrió algunos recursos que antes no usábamos, pero también ahora con la presencialidad, Galo nos agrega este valor artístico a la base que ya nos deja Lili. Una versión de Dios. Les tengo que contar que apenas me enteré que salió, lo encargué, bueno, en el interior lo hacemos a través de Mercado Libre, Link que va a estar en esta feria, esta feria es solidaria porque pretende vender todas las obras de las personas que colaboran y que presentan acá, y me llegó ayer. Nibion me llegó, bueno, lo primero la abrí, me senté, leí el prólogo, bueno, por empezar la contratapa, y me sorprendió muchísimo, y bueno, como tengo confianza con Galo, más allá de que sé de que está full, él siempre se hace a su tiempito para contestarme, yo sinceramente no sabía, le pregunté, esto lo escribió Lili y lo escribiste vos, ¿no? Y quiero leérselos a ustedes, porque uno cuando elige un libro, mira la tapa y la contratapa, y bueno, acaba de confesarme que lo escribió él, y es tan maravilloso que, bueno, de todo esto que vos dijiste, sí, estás a la par, es genético, y me encanta que tanto vos como Romina desarrollen una pluma semejante a la de Lili, ¿no? Dice así, no narra, hace, no muestra, revela, no esconde, resguarda, no decora, transforma, no responde, pregunta, verán entonces, como yo veo, que este es el momento justo, el instante único en el que esta criatura debía ser parida, porque así fue concebida, para ir más allá del tiempo y de la fugacidad, nacida en la inmaterialidad de una de sus padres y en presencia de la otra, en este libro aguarda una criatura insondable, varias historias, un abismo, aquí detrás aguarda un salto al infinito. Bueno, poderoso, poderoso, lo primero que se me ocurre es, bueno, cómo nació en vos esto, estas palabras para la contratapa, por supuesto no pude dejar de leer el libro y es una síntesis maravillosa, ya vamos a hablar un poco más del interior, pero bueno, me imaginaba tu estado al inspirarte y elegir esto para hablar de este libro, ¿nos podés contar un poquito sobre ese momentito de intimidad tuyo? Sí, sí, claro, bueno, primero, como les nombré antes, el proceso de construcción de este libro es bastante particular, raro, me atrevería a decir, o poco frecuente, comenzó como una charla entre Lili y Ana Luisa, que se conocieron hace varios años, y una idea común de generar algún material como un libro-álbum, digamos, donde la imagen ni la palabra funcionan como lenguajes complementarios. Surgió esa idea, hablaron, salpicaron, digamos, entre ellas algunos conceptos, algunas posibilidades, Lili, según, fiel a su estilo, un día, ahí en su casita, en la sierra, se puso, se puso el propósito de trabajar sobre esa idea, y escribió un texto, que es corto, es un texto pensado para ser completado por la imagen, digamos, un texto que pretende más vacío que cosas completas o cerradas. Era un diálogo, era hablar y esperar. Ella escribió ese texto, que confieso, me adelanto, le hago un poco de spoiler, está exactamente como lo escribió ella en el primer minuto uno, ese texto nunca varió. Se lo mandó a Ana Luisa, se lo voy a resumir, y ella lo recibió, digamos, con una sorpresa y una alegría, y bueno, y esa la motorizó, digamos, porque no esperaba que tan rápidamente Lili le mandara algo que a ella le repercutió como una buena semilla creativa. Y bueno, eso dinamizó la cosa y Ana empezó a hacer bocetos. Esto pasó poco tiempo antes de la partida de Lili. Entonces, llegó ese momento drástico en nuestras vidas y en su historia como artista, del cual todavía no estamos terminando de entender y seguimos tratando de ilvanar y bueno, y de asimilar. Pero llegó ese gran momento que por supuesto dejó en stand-by todo, digamos, todo lo que tenía que ver con ella, por lo menos todo lo que tenía que ver con lo voluntario que nosotros pudiéramos hacer porque en realidad explotó lo que hablábamos antes para los lectores, para los estudiantes, para los bibliotecarios, para los docentes, digamos, generó un impacto en quienes ya la amaban, digamos, la convirtieron en estandarte y quienes no la conocían dicen quién era esta mina, digamos, quién era esta mina con esta magia y esta luz de la que hablan de esta manera, digamos. Y bueno, pero nosotros personalmente quedamos en un largo stand-by de aproximadamente un año o más. Después de toda esa tormenta, Ana Luisa un día se comunicó conmigo y un poco con muchísimo respeto y por supuesto entendiendo la situación, pero bueno, confesando que tenía ese lugar inconcluso y que no sabía ella qué pensaba que había que hacer con eso. Y a partir de ahí empezó otra etapa de este proceso que fue la de Ana Luisa conmigo. Digamos, nos juntamos, nos encontramos, hablamos del proyecto, hablamos de Lili, hablamos de ella dos, me mostró los bocetos que había hecho y decidimos porque si algo aprendimos de Lili es que en la acción está la bendición, que eso debía seguir, debía crecer, debía transformarse, por supuesto, aunque ya contábamos con el texto como Lili lo había previsto o hecho nacer. Y bueno, ese fue un proceso también largo porque tuvimos que pensar el formato, el concepto, las ilustraciones, la línea, luego apareció la editorial, luego avanzó todo esto, creció como libro, digamos, empezamos a a darle forma finalmente del libro-álbum y la realidad y bueno, voy a la pregunta, si lo estoy haciendo muy largo. No, 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 no te quiero interrumpir porque es lo que necesitamos, digamos, no está Lili para hablarnos más que a través de su letra y sus videos, pero sí están ustedes en este proceso de acción terrenal, así que no te interrumpo para escucharte. Cuando el libro estuvo, el concepto general del libro, más allá de que luego obviamente se corrigió y sufrió otras modificaciones, pero cuando tuvimos el concepto general, digamos, pensamos en la posibilidad de prologarlo, para darle un marco justamente y para decir un poco lo que yo les estoy contando en otras palabras, y bueno, sentarme a hacer eso y a leer el material de Lili y a trabajar en este libro fue uno de los primeros pasos en poder reconectar, digamos, con calma con Lili. Por un tiempo no podíamos ver ni ver un video, honestamente, porque estaba tan presente que no hacía falta de más. Entonces fue una tarea de sanación profunda, digamos, también, paralelamente. Y bueno, yo me senté a escribir ese prólogo tratando de aplicar todo aquello que yo aprendí de Lili. Por ejemplo, hacer del espacio del prólogo, aunque no sea un espacio de ficción, hacer un espacio poético del prólogo también, sabiendo e intentando ser coherentes de que la palabra poética transforma con mucha más contundencia a veces que la palabra netamente racional o explicativa. Entonces mi intento fue no hablar distinto porque sí, sino dejar que el contenido que yo tenía que transmitir sea atravesado por una posición poética para hacer de eso una compañía del libro que esté por decirlo de una manera en estilo en estilo de lo que nos enseñó la voz. Y bueno, lo que vos leíste a Contratapa en realidad es un fragmento del prólogo del libro. Exactamente. Quiero contarles, es bellísimo tu prólogo, es bellísimo. Es bellísimo porque es un salto al vacío, es como que todo el tiempo estás hablando del desafío de leer este libro, nos decís que no vamos a salir igual y es cierto, ¿sí? Todas las preguntas que encontré escritas en el libro son preguntas que después me las hice para mí, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Bueno, y así muchas cosas que quedaron resonando y pienso que van a quedar resonando en todos. Es bellísimo lo que escribiste y les quiero contar a todos que no dejen de comprar el libro, van a estar también los contactos que nos pase Galo porque verdaderamente es un salto al vacío y los que conocimos a Liliana y los que no, también vamos a saber que son palabras para meditar. Son mantras. ¿Sabes qué? Yo leí la contratapa y así instantáneamente se la tipié al grupo de estudio a Casa Jueves donde todos los jueves hace un año vemos diferentes textos de Lili. En marzo nos tomamos las vacaciones empezamos con Tiempos de Dragones 1 para prepararnos, seguir con el 2 y ahí ya llegar en sincronía con el 3. Pero lo mandé enseguida al grupo y a mis hijos y dije esto es un mantra. ¿No? y después leyendo el prólogo me doy cuenta que vos nombrás que es un mantra. Entonces quien quiera conectarse con el alma de Lili y acá yo creo que trasciende la metáfora o la saga de los confines o las hermosas imágenes que ella nos dejó en toda su literatura. Acá uno se conecta con el alma de Lili y si se lleva estas palabras al interior puede meditar y conectarse con el mensaje que ella nos quería transmitir y que va a ser único para cada uno de nosotros. Porque es eterna y es individual. A Lili se la... Porque el poder tiene también la palabra poética que es ser de un modo para cada persona que la oye digamos que la incorpora. Sí, es tal cual le decís. Bueno, un poco el prólogo quise transmitir que es un libro que no es un género narrativo ni estrictamente poético ni teatral realmente es difícil de clasificar digamos ese fue el intento también en esto es decir tiene que ver también con la musicalidad de lo que dice con la fragmentación con el ritmo es un texto muy especial y muy distinto a la obra en general de Lili sabrán quiénes la leen sí bueno te cito sigo con todo lo que está como alineado así resaltadito porque no vamos a leer todo ahora le dejamos algo de sorpresa a los que compran el libro dice si lo que continúa es una ceremonia esta es la ilusión si lo que sigue es un abismo este es el último risco si lo que viene es una batalla esta es la arenga y después Galo nos dice no se elige el día del parto se pare no se elige el hambre se siente no se elige cuando amar se ama ni cuando morir se muere hasta me cuesta decirlo bueno este es el resumen del libro algo más que nos quieras decir sobre el prólogo porque yo saqué unas fotografías porque también el interior es muy particular pero bueno así ya empezamos a dar vuelta a la página algo más que nos quieras decir sobre esto no solo que fue esto un acto del que no salí indemne digamos no me dio lo mismo ni como digo ahí no recuerdo exactamente de qué modo pero no me sentí escribiendo un prólogo sino transmitiendo de la manera digamos de la manera más eficaz lo que nos pasó con ese libro y el tiempo que recorrió ese libro hasta este momento donde finalmente fue para ir que no me olvidé de terminar algo que luego escribí este prólogo diciendo bueno quizás ha llegado la hora de que esto salga a la luz pero nunca se sabe bueno un concepto así llegó la pandemia ah detalle con el libro casi listo digamos con previsiones de sacarlo para esa feria del libro del 2020 llegó la pandemia y otra vez la magia del mundo todas las magias entrelazadas hicieron que esto se vuelva a detener por casi dos años y hoy bueno pensamos que ya era el momento de que salga pero eso fue como la agregota gota de particularidad de este proceso si de magia decir no no todavía no vamos adentro otra vez que hay que seguir gestando de hecho ese tiempo hizo que el libro terminara de consumarse automáticamente puede ser que en ese tiempo ustedes se hayan dedicado a la a la tipografía porque también la tipografía y la forma que lo vamos vamos a ver algunas imágenes es muy particular puede ser que haya llevado a este nivel de detalle porque hasta la forma en que está escrito no es habitual exacto hubo un montón de decisiones estéticas y de ideas incluso algunas que todavía están potenciales porque bueno el tema de la pandemia hizo que tuviéramos que repensar porque el libro originalmente se los digo porque no es una idea cerrada la idea es que luego hace una versión de looks entre comillas la idea original es que viniera una caja con un mazo de carta que está pensado ya con imágenes y textos del libro como para poder tener otras maneras de usar ese libro y de alguna manera bueno y usarle esta tipografía que es la tipografía de Lili digamos hecha hecha tipografía virtual digamos pero a base a un manuscrito de Lili hicieron un trabajo muy lindo muy cuidado de extraer cada letra y construir así una tipografía que usamos para resaltar determinados términos o conceptos la cursiva que aparece es la letra de Lili la cursiva es la letra de Lili bueno vamos ahora a compartir cierro con esto si hasta aquí llegaron si si hasta aquí llegaron y nos siguen escuchando no debo demorarlos más solo despedirlos y hacerme a un lado para darles paso a esta versión del tiempo a esta versión del Dios de Dios de Dios no del Dios de Dios una versión de Dios Galileo Bodoc bueno si te parece que nos seguimos conversando mientras yo empiezo a compartir pantalla así la gente empieza a ver un poquitito de qué se trata todo esto bueno acá tenemos la tapa la tapa fue al final cuando ya estaba todo armado armado o que nos podés contar de la tapa si la tapa fue si fue casi al final pero los dibujos que la integran son de los no sé con exactitud pero son de los primeros que hizo Ana Luisa luego digamos el color porque la la ilustración de ella es toda en blanco y negro como verán en el interior pero luego se le aplicó color y textura digamos pensados y elegidos ya para para ser parte de la tapa y nos pareció digamos incluso la posición que se eligió porque eran dos dos cuerpos eran dos dibujos digamos se hicieron dialogar esa acción que se se ve también es producto del diseño final nos pareció muy elocuente y nada y como provocadora en buen sentido como se habla dice un montón de cosas y si una una por arriba con un seno al aire no hasta hasta nutriendo no y otra por debajo exacto hay una interacción ahí inexplicable pero clara que además estuvo maravilloso no vamos a repetirlo ya dicho bueno aquí estamos en la primera sí y bueno y ahora tenemos esta noticia entre todos los que amamos a Lili y los que la empiezan a amar que esa era la letra de Lili porque nunca más allá de las dedicatorias nunca la vi escribir tres ancianas ya alguien se dio cuenta espontáneamente y fue lindo porque lo comparó con una dedicatoria y preguntó esa es la letra de Lili ¿quién lo preguntó que se hizo con un delay? una persona que una persona que me preguntó porque se dio cuenta sola espontáneamente porque comparó la letra del libro con la de su dedicatoria de otro libro y se dio cuenta y me preguntó si era la letra de Lili qué maravilla qué maravilla tres ancianas sentadas frente al telar tejen con paciencia de árbol la selección de las de las palabras Galo te quería preguntar también porque digamos son muy significativas las palabras incluso hay algunas que aparecen como resaltadas en el texto también estaban resaltadas en el borrador sí no 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 necesariamente algunas digamos todo esto el orden de las palabras no fue no fue cambiado pero si jugamos digamos de manera rítmica en cómo distribuirlo a través del libro y así pensado te diría más rítmicamente que otra cosa no tanto por acentuar un sentido lógico ni racional de las frases que a veces coincide pero a veces no digamos con quizás el concepto más importante o más destacado de cada parte fue seleccionado digamos con un método más intuitivo digamos en base al diálogo con la totalidad y con las ilustraciones que de un modo formal o racional te confieso hermoso lo que decís con la totalidad bueno tejen y paciencia perdón tejen y paciencia también estamos jugando con eso que estás haciendo vos que permite jugar tejen paciencia tejen paciencia los que tejemos o hemos tejido sabemos que se necesita mucha paciencia para esto bien y para no dejarlo solo porque bueno las ilustraciones son a doble a doble hoja ¿no? ¿cómo se llama? literariamente apaisadas del otro lado esta vendría a ser como el lado de las pares la que está del lado izquierdo del lado derecho nos encontramos con las tejedoras ¿sí? dos hebras sostienen el tejido la hebra de lo infinitamente grande y la hebra de lo infinitamente pequeño ¿no? y ya esto es un gran enigma porque yo me puse a leer el libro buscando ¿y dónde está la tercera hebra? y bueno la vamos a encontrar hacia el final de esta maravillosa obra ¿no? porque estas son las cosas que tenía Lili no nos hacía no nos no nos daba lecturas cómodas lecturas sencillas no, no, no nos hacía meternos escudriñar ¿qué es lo que ella nos... en este libro digamos yo leo digamos un intento filosófico desde la desde la forma poética pero hay siempre una invitación a que el pensamiento salte a lo filosófico constantemente digamos aunque hable de algo mínimo te impulsa te expulsa diría porque lo siento como un pum un estallido hacia el pensamiento filosófico y uno se puede preguntar ¿qué tejen? ¿de qué hablas? ¿de qué hebras? incluso la imagen ¿qué hacen esas ancianas? tejiendo ¿qué? el espacio el tiempo el universo la vida la muerte digamos nada y eso ligado con el infinitamente resaltado ¿no? es como que ya nos lleva de entrada porque uno abre el libro después del prólogo y se encuentra con esto ya ahí nos encontramos con una dimensión de lo infinito que les puedo asegurar que se hace carne ¿sí? están nosotros bueno el libro continúa yo hice una selección legado a estas preguntas que yo le quería hacer a Galo que son las crines ¿no? esto de la crin y aparece mucho también desde la saga de los confines ¿no? ¿qué simbolismo le encontrás vos? pues sabemos que los caballos tienen crines ¿sí? y sabemos que la saga de los confines bueno fue el animal que trajeron los españoles todo lo que uno puede ¿no? como construir después de que la leyó completa y varias veces pero acá está como muy resaltado ¿no? entonces yo te quería te quería preguntar ¿qué sentido tiene para vos esto de la crin? nací por ustedes y no obstante jamás lograron conocerme ni amarme esto es muy fuerte es muy fuerte muy fuerte como hijos como te escucho te escucho porque el que tenés que hablar sos vos nada yo sin intentar cerrar las posibles interpretaciones que pueda haber porque no no es la idea cerrarla ni unificarla pero hoy yo diría ante tu pregunta que digamos si el caballo es el tiempo digamos imaginamos un caballo de largas crines algo así como una especie de caballo fantástico de crines muy largas y lo imaginamos galopando repito si ese caballo es el tiempo imagino las crines como la estela que deja el tiempo a su paso digamos la reverberación las fluctuaciones que deja digamos a su paso el tiempo cuando galopa digamos un poco nos invita a montarlo o a morir en el intento porque sujetarlo eso no pueden digamos no podemos no esas crines no son para sujetar sino para liarse con ellas y montar eso es lo que yo entiendo hoy y lo que primero me nace digamos de pensar cuál es la metáfora de estas crines y de este caballo porque aparece mucho digamos si bien ahora yo lo recorté dos veces porque por supuesto seguimos este es abriendo el libro el lado izquierdo ahora vamos al lado derecho se repite varias veces ¿no? esta imagen y también pensaba en el perro del peregrino y pensaba en un prólogo ¿no? que Lili me hizo donde siempre ubicaba lo sagrado en lo más simple ¿no? en un prólogo que hizo de mi libro dice que hablaba ¿no? sobre el libro pero es como que lo comparaba con las pulgas de un perro ¿no? de un perro de un perro pulgoso de un perro callejero pero Lili estaba siempre mirando esos lugares cargados de naturalidad de fuerza de vida pero donde la estética materialista no posa la mirada ¿no es cierto? la hebra la hebra de la infinitamente pequeño y la hebra de la infinitamente grande ahí estamos ahí estamos esta es la querida Lili bien vamos a seguir entonces con la parte que sigue ¿sí? ¿qué dice esto? ah no esperen esperen que estoy con la misma acá vamos ay no te puedo creer que cañé las dos veces las mismas bueno se las leo se las leo nací por ustedes y no obstante jamás lograron conocerme ni amarme sujetarme eso desea eso dice del otro lado y yo me resisto a ver sí no realmente puse dos veces lo mismo pero pero bueno sujetarme eso desea ¿no? como que lo que vos decís desean sujetarme pero no soy libre ¿no? no hay modo de que eso ocurra hay solo una ilusión pasajera de que uno puede controlar el tiempo el tiempo las personas las vidas los deseos y que ahí cada uno va a poner su 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 significado personal ¿no es cierto? bueno y bueno y por supuesto la encontré no no la encontré insisto me entusiasmé con esa queda como incógnita me encantó bueno y acá acá ya las tenemos a estas mujeres y bueno sí pido disculpas yo había escaneado más no te cargaron pero viste como este libro claro porque me las pasé a mi whatsapp y en mi whatsapp la descargué pero eso te iba a decir esto es así esto es así esto es así y bueno misterio porque ya es misterioso en sí y acá dice algo ¿no? en otro momento que quiero decir medio como para cerrar con esta estética del libro porque sólo quien cabalga puede resucitar y hace como un paralelo con tres historias no sé si es hablar demasiado ¿no? pero hay como como una mixtura de naipes y precisamente ¿no? son naipes simbólicos de tres historias de tiempos totalmente diferentes nos podemos ir a un a Jesucristo nos podemos ir a una película nos podemos ir a una situación y aparecen mezcladas y uno empieza como a construirlo hacia el final son esos libros que al final decís ah lo tengo que volver a leer porque ahora vamos a ver cómo le encuentro la vuelta de estas tres historias ¿querés anticipar algo? no quiero hablar demasiado quiero dejar un poco de suspenso no sé de qué se tratan pero digamos son todas historias que si bien están totalmente en tiempos diferentes en en locaciones diferentes tienen texturas completamente distintas es decir parecen no tener nada en común finalmente creo que lo que pasa o lo que hacen Liliana y Ana Luisa Stock con sus ilustraciones es preguntar al lector y al observador digamos qué es lo que las une digamos que tampoco quisiera espoilear ni sacar mi propia conclusión pero me parece que sí hay un sentido muy profundo que atraviesa estas tres historias y que tiene que ver esto sí lo puedo decir con el tiempo con la fugacidad con la con la vida el amor y la muerte como siempre todo texto de Lili y cualquier texto en verdad hecho desde el alma en realidad tiene que ver ¿no? o es una no sé un pensamiento que expreso pero eran tópicos que le importaban mucho a Lili y que están en toda su obra y que tienen que ver con eso digamos solo montándose en tiempo o en la verdad o en nuestra verdad o en nuestros propósitos de sueños etcétera podemos resucitar y no como un concepto necesariamente de reencarnación física sino cultural poética espiritual simbólica de cómo se puede seguir siendo de mil maneras cosa que ella viene demostrando hace tres años digamos exactamente y continúa recién estamos en los inicios recién recién esta nueva versión sí es hermoso leer esta nueva versión de Dios esta nueva versión de Lili porque creo que la leemos y volvemos a encontrar esa cachito de arena que no nos quedó porque como ahora Lili ya nos habla desde otro lado uno busca el detalle porque decís la quiero seguir escuchando entonces bueno estamos en esta versión de Lili hay muchas capas para descubrir tenemos Lili pero para muchísimo tiempo y no sé si nos alcanza no sé si nos va a alcanzar no sé si nos va a alcanzar para nuestros nietos sí y bueno también esto de la leyenda está en este libro ¿no? la leyenda la leyenda porque si pensamos en las cuestiones que son acción una cosa es leer y otra cosa es leyenda y si bien son parecidas sí leer sí es actual es ahora se lee pero leyenda ya tiene como una cosa de más eternidad más temporalidad ¿no? ¿qué se te ocurre? ¿me estoy haciendo como esta charla? totalmente leyenda creo es lo que se lee lo que no se va a poder digamos evitar leer porque no es necesario leerlo del papel lo del libro sino que ya está se lee en el inconsciente común digamos activo eso me parece como los grandes clásicos como las grandes cosas que que dejaron tantos artistas en la historia mundial que son hitos que uno con los que uno ya se impregna cuando nace en su cultura digamos y Lili va rumbo a eso es una unidad cultural digamos para Latinoamérica que difícilmente deje de impregnarse en nosotros los que somos latinoamericanos digamos absolutamente y los que somos argentinos memorias impuras memorias impuras tenga la valentía de leerlo porque es una obra enorme es enorme y habla de cosas tan duras con tanta poética y tan bello de cosas tan bisagras ¿no? bizarras perdón y bisagras también porque está todo el tiempo abriendo puertas de lo que de lo que fue que es que es maravilloso bueno viste que la charla fluyó no nos tuvimos que ni apurar ni alentecer nada te quiero hacer alguna pregunta y que podés contarnos de Tiempo de Dragones bueno Tiempo de Dragones como mucha gente sabe era una saga pensada para hacer una tetralogía iban a ser cuatro tomos originalmente dos fueron publicados el tercero quedó inconcluso fue algo que también no quiero redundar pero fue durísimo enfrentarse a esa realidad digamos porque un libro escrito en un ochenta y pico por ciento así a grosso modo con el nivel de Lili una obra maravillosa de leer digamos pero inconclusa de un modo drástico digamos sí sí cortó de golpe y bueno hay un mundo totalmente ya funcionando construido lleno de victorias personajes como toda épica pide pide a gritos digamos la conclusión de sus de sus líneas argumentales de conflicto y bueno pasó el tiempo también y un día pensamos porque había muchas preguntas de los lectores de qué va a pasar con ese texto ese libro tanteamos de alguna manera de decir qué hacemos pensamos automáticamente que no no tenemos la potestad de negarle a los lectores la posibilidad de leer eso sabiendo digamos que es una obra inconclusa eso fue el primer pensamiento y bueno nada obviamente avisándolo comunicándolo para que nadie llegue a ese final abrupto sin saber lo que se va a encontrar eso evolucionó en la idea de escribir un epílogo donde Romina que es mi hermana que bueno también es parte del equipo desde siempre ella desde su mirada antropológica digamos completó siempre y siempre fue motivo una persona de consulta de Lili pensamos en un epílogo digamos que completara el lector de alguna manera no sabíamos cómo pero que el tomo 3 hasta ahí habían llegado al tomo 3 ver cómo cerraban el tomo 3 luego de acordar con la editorial que sí que lo íbamos a publicar la editorial estaba de acuerdo por supuesto bueno esa idea empezó a evolucionar y lo que pasó es que nos pusimos a trabajar otra vez en la acción está la bendición nos pusimos a trabajar y trabajar significó investigar a fondo el releer la saga ver qué notas habían muy pocas les confieso porque Lili era muy minimalista que ella usaba y volvía al universo y en ese proceso de investigación otra vez cayó la pandemia justo y la pandemia lejos de romantizarla porque no es mi modo pudimos utilizarla nosotros para como tiempo creativo extra que no hubiéramos tenido en condiciones normales y eso hizo que nos pongamos con una profundidad enorme a trabajar sobre la saga tiempo dragones y para sintetizar un poco porque es muy largo eso derivó en una nueva idea que fue completar ese vacío también como nos enseñó y como nos 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 legó Lili que es a través de el poder de la palabra de la poesía y de la ficción entonces decidimos que completar ese vacío no iba a ser desde un lugar externo sino desde la ficción íbamos a jugar y a entramar todos esos ligamentos sueltos con toda la veneración y el permiso de Lili a ponerlo a funcionar de manera creativa no puedo contarles digamos no quiero anticipar pero nunca la intención fue continuar porque todo esto está dicho y está explicitado continuar la pluma de Lili como si no hubiera pasado nada sino usar el sisma y el quiebre usarlo adentro de la ficción legalizarlo legitimar el quiebre y el cambio en alrededor y terminar la historia en un tercer tomo terminar de contar la historia de su universo ¿sabes lo que siento? que ustedes son ustedes son los cronistas de memorias impuras ustedes bueno esa tal vez la hacen en blanco porque esa imagen nos vino constantemente y esa digamos de un modo mucho más feliz y luminoso y positivo pero tuvimos la voz de Lili constantemente así ¿no? como hasta me lo imagino con algún gesto bueno a ver qué hacen ahora les dejé este regalito pero regalito en el buen sentido ¿no? porque bueno bueno Galo no te quiero robar más tiempo ya vamos creo que 45 50 minutos el libro el año que viene para el año que viene bien 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 bueno no te voy a preguntar fechas nosotros vamos a hacer nuestro proceso bueno y sí gracias a vos por darnos este espacio esta primicia y bueno esta versión de Dios según Lili Bodoc e hijos bueno querido lo mejor y un abrazo por favor y buen viaje ¿sí? salvis te espera chaucito chau chau hasta pronto hasta pronto chau